¡Gracias! Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Solamente alábale ¡Cállelo! Solamente alábale con todo tu corazón Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale con todo tu corazón Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Estoy agradecido con mi Cristo Por todo lo que ha hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Solamente alábale Solamente alábale con todo tu corazón Solamente alábale Solamente alábale Solamente alábale con todo tu corazón Gracias Señor por mi familia, gracias Señor por esta parroquia Gracias Señor por esta comunidad, recibe la gloria, recibe la honra Espíritu Santo Aleluya, gloria, yo Estoy agradecido por mi Cristo, por todo lo que ha hecho en mi vida Por todo lo que ha hecho en mi vida, todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él, todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre al amaré, todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo y su nombre al amaré Solamente al amaré Solamente al amaré con todo tu corazón Solamente al amaré Solamente al amaré Solamente al amaré con todo tu corazón Yo quiero que lo cantes bonito Alce tu voz, un poquito de volumen a tu voz hermano Vamos a bajarle volumen a la música, cántalo bonito conmigo Solamente al amaré con todo tu corazón Solamente al amaré 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 Gracias Señor, gracias Jesús ¿Cuántos gritan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan palmas al Espíritu Santo? Dale palmas al Espíritu Santo con todo tu corazón Bendito Dios, bendito Jesús Seguimos cantando, seguimos alabando el nombre del Señor hermanos ¿Cuántos son testigos del poder de Dios hermano? Levante la mano a los que son testigos del poder de Dios Grandes cosas ha hecho Dios en nuestra familia En nuestra parroquia, en nuestra comunidad Por eso le cantamos con mucho gozo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Este canto dice De arriba viene No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen Las cosas buenas siempre vienen De lo alto Lo cantamos con mucho gozo ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Arranque ese aplauso fuerte a Cristo Jesús Con todo tu corazón Recibe la gloria Recibe la honra Señor Gracias te amo Por múltiples bendiciones en nuestra familia Yo quiero que lo cantes bonito conmigo este canto Si arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Si arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi padre celestial de allá arriba De allá arriba de lo alto De allá arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De lo alto Las cosas buenas siempre vienen De arriba viene lo cuento, lo cuento 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 Recuerda mi hermano Que tu trabajo, tu negocio, tu familia, tu estudio Vienes de lo cuento, lo cuento, lo cuento Y en el cuento, lo cuento, lo cuento, lo cuento De allá arriba viene lo cuento, lo cuento No te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo vuelo, no te equivoques, tal vez salgues de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi Padre Celestial, de allá arriba, de allá arriba, de lo alto De mi Padre Celestial, de allá arriba, de allá arriba, de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De arriba viene lo vuelo, lo vuelo De arriba viene lo vuelo, no te equivoques, tal vez salgues de otro lado De arriba viene lo vuelo, lo vuelo De arriba viene lo vuelo, no te equivoques, tal vez salgues de otro lado Cristo, yo te alabo, Cristo, te necesito Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la lluvia Gracias Señor por múltiples bendiciones ¿Cuánto dicen amén hermanos? ¿Cuánto dicen gloria a Dios hermanos? Hay un canto muy lindo y yo sé que un día vamos a volar con Cristo Jesús Por eso le cantamos, por eso le adoramos y por eso no nos cansamos de glorificarlo al Señor Boca Costa es muy bendecida por Dios, amén Amén, Boca Costa, ¿están bendecidos por Dios o no? Están bendecidos hermanos, ¿sabe por qué? Muchos están en los Estados Unidos Hay gente que cada semana recibe su remesa Cada quince recibe su remesa hermanos Hay gente que tienen una casa de dos niveles, tres niveles Las carreteras están mejores que antes Boca Costa es muy bendecida por Dios Pero lastimosamente hay una pereza espiritual está entrando Entre más estamos bendecidos, más poca adoración Ya no hay aleluya, ya no hay gloria a Dios Ya son pocos los que lo cantan Da vergüenza mirar en la televisión hermano Mire, unos mascando chicles, otros sentados Desde que comienza hasta que termina sentados en su silla Da vergüenza hermano Son gente como que nunca Dios los ha bendecido Y estamos bendecidos Somos buenos para recibir Pero no somos buenos para dar a Cristo Jesús Ahí sentadito, pero canta hermano Sentadito, pero cierra tus ojos hermano Porque Cristo está presente en esta hora Cierra tus ojos Y medita esta cumbia En musical lo cantamos En relo cantamos este canto Cuando los santos Cuando los santos Marché ya Hacia la patria Celestial Señor yo quiero Estar allá Cuando los santos No cantamos este canto Cierra tus ojos Cierra tus ojos Y medita este canto conmigo hermano Medita este canto conmigo hermana Y gracias a Cristo bendito Y gracias a Cristo bendito Yo quiero llegar contigo algún día Señor Yo quiero llegar contigo algún día Cristo Cuando los santos Cuando los santos Cáncero Eso Alce tu voz Alce tu voz Hacia la patria Celestial Señor Señor yo quiero Estar allá Cuando los santos Estar allá Cuando los santos Que bonito, que bonito, que bonito Hacia la patria Hacia la patria Celestial Señor yo quiero Estar allá Yo quiero llegar contigo Señor Cuando los santos Marché ya Algún día Todas los días Se doblará delante La presencia de Dios Y si tú no lo adoras Te quedarás hermano Te quedarás tiernana Purisú canta Cántalo Cuando los santos Marché ya Marché ya Hacia la patria Señor yo quiero Estar allá Cuando los santos Marché ya Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará Al son de las trompetas Mi alma volará 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 Al son de las trompetas Mi alma volará Última vez Mi alma volará Al son de las trompetas No sé cuándo dice gloria a Dios en esta tarde Ay, ropa galita Hermano Prepara tu familia Hermano No desperdicies tu tiempo Cristo viene Cristo viene Gracias Cristo bendito Adoro Cristo bendito Aleluya Cuántos gritan gloria a Dios Dale palma, dale palma, dale palma Cristo Jesús con todo tu corazón Cuánto dicen gloria a Dios Cuánto dicen amén hermano Que Dios los bendiga Sigamos adelante en la obra del Señor Amén Amén Ave Gracias por ver el video.